Casi todos sabemos querer, pero no todos sabemos amar Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, que es gozar El que quiere, pretende vivir y nunca sufrir Y el que quiere, pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir Y el que ama no puede pensar, todo lo va, todo lo va Pero la vida ni nunca, no la, ni nunca sufrir El que del mundo puede acabar, el amor no puede sentir Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El que ama no puede pensar, todo lo va, todo lo va El que quiere, pretende olvidar y nunca sufrir, ¡nunca llorar! El amor no conoce el final, pero pocos sabemos amar El que ama no tiene pensado, no lo da, no lo da El que ama no tiene pensado, no lo da, no lo da El que ama no tiene pensado, no lo da, no lo da El amor no conoce el final, casi todos sabemos creer El amor no conoce el final, casi todos sabemos creer El amor no conoce el final, casi todos sabemos creer